¿Cómo me dices tú que era esta relación? Tóxica era. ¿Por qué era tóxica? Porque él me pegaba muchísimo cuerpo y hacía no. Era muy tóxica la relación, porque todo y me jalaba cuchillo. Porque todo era un problema, porque cualquier cosita y me jalaba cuchillo. Si yo, cuando viene a ver, ahora había sido yo la muestra. Si yo no había sido viva, ahora mismo había sido yo la muestra. ¿Cómo llegó ella noche? ¿Cómo llegó? No, estaba no tomando vino, estaba prendido. Oye, pregúntale a la cuña mía y al hermano mía. ¿Se estaban tomando un vino y qué pasó? Sí, estaba boxeando, estaba imperativo, el fina estaba ahí. Y cuando yo vi que él me jaló el cuchillo, yo agarré y me le subí encima. Le agarré la oreja y empecé a agarrarle los testículos. Y cuando yo lo estaba cuestionando, agarré el cuchillo y se lo quité. ¿Está arrepentido de esto? Claro, yo quisiera estar aquí. ¿Qué le dirían los familiares tú ahora? Yo lo siento mucho. ¿Estás muy arrepentido de esto? Claro. Ay, pero yo no me iba a dejar matar y tampoco. Dicho, o sea, yo cuando viene a ver hoy, yo hacía yo la muerte. Ok, aquí me dijo que tú. Claro, ve. Le coitó ahí. Y ahí me dices tú también. Explícame qué fue lo que pasó desde el principio. No, estaban los tomando los dos. Y yo estaba diciendo algo porque tenían un problemita con algo y él agarró y me sacó el cuchillo y yo con la mano, me pegué de la oreja y le agarré los granos. Y después yo, cuando yo le estaba agarré los testículos y agarré y le piste el cuchillo. Cuando él lo jugó ahí, míralo ahí. ¿Qué tiempo duraron ustedes juntos? Me iba a no tener en diciembre cuatro años. ¿Y cómo era esa relación? Era tóxica. ¿Es cierto que él te había coitado? Claro, muchísimas veces me ha coitado ella. Ve ya qué fue lo que pasó realmente. Sí, pero tú te puedes defender. Es verdad que este hombre te maltrataba a ti. Yo me quería matar y ve, mira la puñal aquí, me ha pegado. ¿Te daba muchos golpes? Claro. ¿Qué tú tienes que decirle a los familiares de ese muerto? ¿Qué tú quieres decirle ahora mismo? Porque todo el mundo dice que tú eres una persona bien, que tú no le haces daño a nadie. Entonces, él llegó borracho, pues. Estaban los dos bebiendo.